Internacional te contamos contra qué equipos y cuándo juega los rivales de la Argentina en Rusia 2018 durante los partidos de preparación que se disputarán la próxima. S.L.C.C.I.O.N. Correa fue convocado por Jorge Sampaoli para la gira europea con la selección. El punta del Atlético de Madrid estaba en la lista de reserva, ojo, el deteno. Rusia 2018 apareció en pleno Moscú un graffiti gigante promocionando el Mundial de Rusia con la imagen de Lionel Messi. Una pulga de 8 metros de alto, cargando. S.L.C.I.O.N. Correa.